Estudiar, estudiar, estudiar Practicar el deporte también Si la mente está sana y arregle Viviremos en dulce baile Si la mente está sana y arregle Viviremos en dulce baile Los colores de nuestra bandera El Instituto Técnico Guaymaral ofrece educación de calidad en ciencia, tecnología y valores Desarrollando competencias laborales específicas y ciudadanas a niños y jóvenes Con o sin necesidades educativas especiales Haciendo de ellos personas autónomas, visionarias, emprendedoras Generadoras de sus proyectos de vida Enmarcados dentro de un ambiente pacífico, ecológico y cultural Con miras al fortalecimiento de una sociedad más justa y tolerante Se forman 1.766 estudiantes De los cuales 413 presentan algún tipo de discapacidad Por tal razón, el esfuerzo se concentra en formar personas competitivas Que lideren estrategias de cambio e impacto social Para garantizar la igualdad Haciendo énfasis en el marco de una sociedad equitativa y solidaria Mediante la adaptación de programas y modelos educativos flexibles Que faciliten la formación integral y el acceso al mercado laboral Por otra parte, los estudiantes con discapacidad visual Inician su proceso aprendiendo braille, ábaco, orientación y movilidad Acompañados con docentes de apoyo pedagógico y fiflólogo Mi nombre es Karen Lacy Torres Reyes Y en este momento curso el grado noveno Desde los 4 años y medio estoy aquí Desde preescolar A veces hasta me pelean por llevarme O sea, me parece tan chistoso Imágenes, un montón de personas Peleándose, o sea, para llevarme a mi a otro lugar Aquí en la secundaria llevo 3, 4 años ya cantando Antes de salir a cantar, sí Un poquito de nervios, como ansiedad Sí, debido a la... O el público y ese Pero ya cuando cojo el micrófono ya se me quita Los niños y jóvenes con alguna otra discapacidad Son atendidos de manera integral Con currículo flexible y ajustes razonables Que permiten atender la diferencia Y fortalecer su proyecto de vida En grado noveno, los estudiantes con o sin discapacidad Realizan el proceso de exploración vocacional Y de acuerdo a sus habilidades Seleccionan la modalidad técnica a seguir Para obtener el título de bachiller técnico Se desarrollan en articulación con la Universidad de Pamplona Y el Servicio Nacional de Aprendizaje Los jóvenes que presentan dificultades Para continuar en la educación media técnica Se incluyen en programas de formación laboral con el SENA De acuerdo con sus habilidades y competencias Como resultado de la calidad del servicio educativo Para la población con limitación auditiva La institución fue seleccionada por el Ministerio de Educación Nacional Dentro de los 10 centros académicos del país Para implementar y desarrollar el programa piloto Colombia, la más educada en población sorda Programa liderado por el Instituto Nacional para Sordos y Sordos La formación en competencias artísticas, deportivas y laborales Hacen parte de las estrategias para garantizar el bienestar de los estudiantes Se destacan los grupos de coral e instrumental De teatro, sol y luna, natación, atletismo, ciclismo, ajedrez, gimnasia y banda musico-marcial Donde se integran estudiantes con o sin discapacidad Obteniendo reconocimientos a nivel departamental, nacional e internacional Se afianzan convenios con universidades públicas y privadas Para que la población con discapacidad Pueda mantener sus condiciones físicas, de salud y bienestar Para una buena disposición hacia el aprendizaje Además con la caja de compensación de Norte de Santander, CONFANORTE Se desarrollan habilidades en superceptivas y motrices Terapia asistida con caballos, música, deporte Y apoyo pedagógico en el marco del programa Inspírate El centro de rehabilitación también se vincula con terapias especializadas La institución ha tenido logros significativos en este proceso inclusivo Demostrando su acompañamiento a los egresados Ya sea en las instituciones de educación superior O acompañándolos en el desempeño y ubicación en el campo laboral Hola a todos, mi nombre es Miguel, este es mi diseño Soy estudiante de la Universidad de Conflora Y ahora en ese momento me encuentro realizando mi tesis Bueno, hola a todos, mi nombre es Wilfran Astroza Correa Estaba con 6, 7 años de edad Entré al Almaluz Vega-Rangel Gracias al profesor Jorge Arias Pude sacar adelante ese proyecto Lograr dominar el braille Hola a todos, yo soy Paola A los primeros años fui en un colegio normal con personas oyentes Cuando entré en el Almaluz Vega Pues allí empecé a resonarme con las personas sordas Empecé a aprender señas Y el contacto con ellos fue muy bonito Entonces todo eso pues me fue poco a poco adaptando Para poder seguir estudiando Mi nombre es Ingrid Karina Gómez Jojoa Me recuerda por mi participación en el programa de Masterchef Hola, mucho gusto, mi nombre es Marjorie Esta es mi seña Se hace esto aquí en el Instituto Técnico Guaymaral A estudiar el grado sexto Donde pues me di la sorpresa de que había personas sordas y oyentes Y se hacía inclusión Desde el año de 1985 hasta 1991 aproximadamente Trabajé como profesor del Centro Limitado de Neuromuscular y Ortopédicos En donde elabore un programa para estos niños con discapacidad Y posteriormente pasé a elaborar al Instituto Técnico Guaymaral En donde se fusionaron todos esos institutos Y hoy tengo la satisfacción de que el club Instituto Técnico Guaymaral Acoge a gran cantidad de deportistas Entre esos los que sobresalen los de gimnasia Hay un Javier Sandoval Johnny Yosimar que pertenecen al club Deberíamos impulsar, apoyar, respaldar Como lo está haciendo el club Instituto Técnico Guaymaral El deporte con discapacidad El Instituto Técnico Guaymaral ha sido exaltado por su labor Con las siguientes distinciones Mención de reconocimiento del Senado de la República Condecoración José Eusebio Caro En grado extraordinario de la Gobernación del Norte de Santander Condecoración Juan Arrangel de Cuellar En categoría especial de Alcaldía de Cúcuta Ministerio de Defensa, Policía Metropolitana de Cúcuta Declara al plantel educativo Instituto Técnico Guaymaral Como entorno escolar de convivencia y paz Por su compromiso, dedicación y apoyo Al plan integral de colegios seguros La Presidencia de la República Por intermedio del Ministerio de Educación Nacional Programa Colombia Bilingüe Premió a nuestra institución Con la capacitación a estudiantes de décimo grado En el campo de inmersión en inglés Lo anterior Por los resultados en las pruebas a ver De noveno grado año 2015